Fíjate que tenemos un evento en puerta muy importante de hecho es el más importante de la temporada tenemos el campeonato estatal de los juegos nacionales con ADE es un evento en el cual pues buscamos la clasificación para participar en los macro regionales que comprende y se va a realizar en el mes de mayo del 5 al 11 de mayo en Jalisco y bueno ahí también vamos a estar buscando marca para pase al nacional y buscar unas medallas a nivel nacional en la disciplina pues de atletismo tenemos pruebas de medio fondo y fondo como son de 800, 1500, 3000, 5000 marcha, 10,000 marcha entonces llevamos una gran variedad por la zona en la que estamos pues estamos trabajando más lo que es el medio fondo y el fondo bueno el mensaje para los chavos de los cuales vamos mañana es que como siempre den su mejor esfuerzo en este evento estatal que se va a llevar a cabo en Morelia este sábado y domingo llevamos una muy buena selección muy buenos atletas a dar la la mejor batalla contra los demás municipios del estado si sabemos que también están entrenando muy fuerte la pandemia nos dejó un poco cortos en la cuestión de atletas porque todos nos fuimos a descansar llevamos dos tres años ya practicando lo nuevamente y este año es va a ser uno de nuestros mejores años porque ya traemos un proceso de tres años entonces a la población citacuarense que estos jóvenes sean inspiración para que traigan a sus niños traigan a sus jóvenes lo saquen una hora dos horas de casa que dejen los dispositivos móviles que dejen esas series en las diversas plataformas y que pues se integren a una bonita actividad física que al final de cuentas pues es una de las más más nobles en el deporte porque es porque lo puedo practicar en cualquier parte de la casa de la ciudad no necesariamente tengo que estar en una unidad deportiva nosotros tenemos aquí varias rutas que no son propias de la unidad deportiva nos vamos hacia san pancho hacia el naranjo es una gran variedad la que podemos trabajar en esta disciplina con los niños no sólo es de que van a venir a correr son clases recreativas también donde les ayudamos a desarrollar sus capacidades coordinativas como son izquierda derecha arriba abajo toda la diferenciación que ellos necesitan como se unen al club y tiene algún costo bueno se unen a pudiendo contactarnos en la página de atletismo coyotes team o al número 7 15 120 95 63 con un servidor el costo es variado de jóvenes niños y adultos ya se les dará la información algo más que se agrega pues nada más que practiquen ejercicio cualquiera que sea papás no dejen a sus niños en los dispositivos móviles vamos a quitarlos una o dos horas estamos inspirando a citácuaro inspirando a toda la juventud y queremos seguir haciéndolo la juventud